Rompí con mi novia que a mi mente no pudo ayudar Aquí tiene que loco porque yo soy señor sin parar Me paso todo el día pensando y no hay nada que me haga saciar Voy a que pierda la cabeza si no me consigo calmar Ayúdame a copar mi mente o mi mente Necesito que me haga ver lo que nunca supe apreciar Si nunca veo felicidad entonces ciego debo estar Si me cuentas un chiste reirás y yo voy a llorar No puedo estar alegre y el amor me es tan ideal Ahora que te enteraste de mi estado y lo que te conté Ve a gozar tu vida y yo quisiera más ya no alcancé ¡Suscríbete al canal!